Cinco, profundo, muy profundo, deja a través del tiempo y del espacio, no hay límites, de ahí, a donde tu espíritu te lleve. Revisa si ese lugar está de día o de noche, si está solo o con alguien más, encuentre la información y platícame, ¿dónde sientes que estás ahí? No, no. ¡Gracias por ver el video! Tienen movimiento Siente ahí donde estás Revisa si estás parado Sentado ¿Dónde están tus pies? ¿Es una superficie blanda o dura? Estoy parado Estoy parado ¿En tus pies traes algo? No ¿Están descalzos? Si están descalzos Entonces les es más fácil Distinguir la superficie En donde están Sentirla Dime cómo es Descalzos Estoy descalzo Bien ¿Cómo es la superficie en la que están tus pies? Como esponjoso Como esponjoso Bien ¿Es cómoda? Bien Sube un poco más Por tu cuerpo Y dime si llevas algo puesto Como un sarape ¿Cómo? Dije Como un sarape Como un sarape Bien Y ahí donde estás Se siente como frío O cálido O fresco ¿Qué se siente ahí? Está fresco Bien Ahora trata de percibir Y dime si ahí hay viento Un sarape Un sarape Un sarape Bien Un sarape Un sarape Un sarape Un sarape Revisa Si huele a algo Ese lugar ¿Tiene algún aroma? a humo y ese humo de donde proviene? hay humo por todos lados hay humo por todos lados puedes revisar de donde sale? de una casa de una casa ¿y por qué sale tanto humo de ahí? se quemó ¿se quemó o se está quemando? ya se quemó ya se quemó, bien ¿y tú eres joven o viejo? viejo ¿cómo cuántos años tienes? sesenta y cinco como sesenta y cinco años ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Rogelio? ¿Rogelio? ¿así dijiste Rogelio? sí ¿tienes familia? ¿y cuántos son? ¿cuántos son? ¿tu salud es buena? sí por favor dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera como una cabaña como una cabaña entra a tu cabaña entra a tu cabaña y te va a ser más fácil saberlo para que veas cómo está por fuera y sígueme contando es rústica ¿es rústica? sí ok dicen que las manos dan mucha información Rogelio mira tus manos y dime qué información te dan el color el tamaño si están maltratadas o no si están cuidadas o no revisa manos de trabajo manos de trabajo ¿trabajas ahí en el campo? leñador ¿dónde? leñador eres leñador bien me quieres describir cómo es tu cabaña por dentro hay una mesa hay una mesa un sillón confortable un sillón confortable bien una cama una estufa de leña una estufa de leña dime qué año llega a tu mente qué año es ahí cincuenta y tres cincuenta y tres ¿dijiste cincuenta y tres? sí y antes de esos números ¿hay otros? ¿cuántas? mil ochocientos mil ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres hay una cama una estufa de leña ¿tú salud es buena rogelio? sí no me veo enfermo muy bien adelante un poco en esa vida rogelio solo un poco y cuéntame ¿qué está pasando ahí? busca momentos importantes un barco, un yate hay un barco rogelio ¿vives en un puerto? sí bien ¿y cómo se llama ahí? escandinavia 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 ¿y qué más está sucediendo? nada no más me subo al barco me subo al barco ¿vas hacia algún lado? no no es cuando me subo nada más recuerdo ¿estás dejando a tu familia? se despide de mí ¿y quién se despide? una mujer con un niño en brazos una mujer con un niño en brazos rogelio ¿y a dónde te diriges? solo al mar ¿a dónde? solo al mar solo al mar rogelio rogelio ¿eres feliz? como tristeza como tristeza por dejarla ¿cuántos años tienes ahora que estás dejando a esa mujer y a ese niño en brazos? 28 28 ¿sigues en la misma vida de rogelio? puedes retroceder el tiempo en la película despacio o rápido como tú no lo quieras hacer ahora revisa si estás en esa misma vida o en otra no hay nada ahora que te estás despidiendo de esa mujer ¿sientes melancolía? ¿tristeza? ¿qué es ella de ti? mi esposa mi esposa ¿y tú tienes 28 años? si ¿tú trabajas en ese barco o vas a viajar en él? viajar viajar mire los ojos de esa mujer y dime si están presentes en la vida actual de Rigo ¿y quién es? mi esposa ¿se acompañan desde otras vidas? te das cuenta ¿y cuál es tu destino en ese barco? ¿hacia dónde vas? no, no como no hay regreso ¿cómo que no hay regreso sin destino? ¿y por qué decides partir? buscando otros los horizontes a todo el mundo buscando otros horizontes bien adelántate un poco en esa vida y vamos a ver ¿a dónde llega ese barco? ¿y qué es lo que haces? ¿qué hay contigo ahí? voy a contar del 1 al 3 e irás cada vez un poco más profundo toda la información está disponible para ti se potencializan tus recuerdos toda esa información disponible para ti 1 adelántate en esa vida 2 3 llego a un puerto llego a un puerto un saco largo ¿traes puesto un saco largo? sí ese puerto por ahí debe de tener escrito el nombre a ver si lo alcanzas a ver a ver si está por ahí lo miras no ok sí dame el salde cuéntame me saluda gente ¿cómo fue? fue alguien importante que estaban esperando me están invitando a la oficina de correos ¿alguien te esperaba? parece que es mujer una mujer ¿y te diriges hacia dónde? una casa es una casa grande esa mujer que te ha recibido ¿quién es? ¿es joven o vieja? joven es joven como china china ¿te refieres a su cabello o a su raza? su raza su raza que voy con ella como voy con ella con la mano en el hombro de ella ¿es amigable contigo? ¿qué es de ti? ¿tienen alguna relación? sí ¿qué son? más que amigos más que amigos y dime ¿cómo es que te llamas ahí? Arturo Arturo muy bien Arturo la mujer que dejaste en el puerto con ese bebé en brazos ¿qué era de ti? amiga una amiga y esa amiga es tu esposa en esta vida actual sí y esta y esta mujer china ¿qué es de ti? ¿qué es de ti dices? solo que la acompaña pero si hay una relación como que la acompaña a la casa grande y ahí vivimos los dos ahí viven los dos bien pregúntale a esa mujer china ¿cómo se llama? se me viene el nombre Lorena muy bien ahora Arturo adelántate solo un poco en esa vida y cuéntame ¿qué está pasando ahí? juego con unos niños juego con unos niños y ahora ¿cuántos años tienes? 35 35 años esos niños ¿son tuyos? sí pues ahora un poco en un columpio pues un poco en un columpio bien y dime ¿en qué país estás? montañas con hielo hay montañas con hielo escocia 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 bien Arturo ¿ahí eres feliz? sí me siento feliz las facciones las facciones de los niños ¿cómo son? los chinos ¿con los ojos rasgados? uno es medio rasgado y el otro más afilado cara o sea que que tienes rasgos chinos y dime ¿tu esposa es esa mujer que salió a recibirte al barco? ¿o es otra? se me viene que es la que dejé atrás antes de partir en el barco si es ella si es ella muy bien ¿ahora están todos juntos? sí ¿sigues viviendo en esa casa grande? sí ella tiene una niña en un brazo ¿y qué pasó con la chica asiática? ya no está ok china dijiste ajá bien ahora Arturo adelántate en esa vida y busca momentos importantes donde haya sucedido algo importante voy a contar del uno al tres y ya estás ahí uno momentos importantes dos tres y cuéntame ¿qué está sucediendo ahora? recuerdo de un accidente hay un accidente ajá un carro un carro veo cuerpos tapados yo lloro ¿quién? yo estoy llorando ajá ¿quién ha muerto? mi esposo mi esposo ¿y los demás cuerpos de quién son? mis hijos ajá uno dos ¿los dos niños murieron? uno ¿y la niña que tenía en brazos ¿qué sucedió con ella? la tiene otra mujer ella sí vive sí mira los ojos de esa bebé y dime si están presentes en la vida actual mi nieto ajá tu nieto en esta vida Rigo mira qué bonita y los niños ¿están presentes los ojos de esos niños en la vida actual de Rigo? se me figura mi otro nieto pero no estoy seguro arturo superas la muerte de tu familia me veo triste me veo triste mhm ¿superas esa pérdida? me veo de pie tranquilo me veo de pie y tranquilo ¿ha pasado tiempo de eso? ¿desde el accidente? no mucho ¿y ahora cuantos años tienes? 48 48 años ¿y a qué te dedicas? ¿al campo? ¿o agricultor? ¿agricultor? ¿cultivas flores? ¿cultivas flores? ¿cultivas flores? ¿la de tu familia? no pero lo veo tranquilo cargando flores ¿tranquilo cargando flores? ¿y qué pasó con tu hija Arturo? ¿con la bebé? ahora que ya está grande ¿dónde está? a la escuela en la escuela ¿sigue viviendo contigo? sí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien adelántate por favor en esa vida y busquemos otro momento importante voy a contar del 1 al 3 y ya estás ahí otro momento importante 1 otro momento importante y en la vida de Arturo 2 3 y cuéntame ahora ¿cuántos años tienes? 63 66 63 63 63 años ajá ¿y ahora qué ha pasado contigo Arturo? me siento ya más viejo me siento más viejo ¿te volviste a casar? vivo solo vivo solo no hay nadie más 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 mi ¿tu salud es buena? sí ¿estás viviendo en el campo aún? me veo en el campo me veo en el campo me veo en el campo bien ¿y la casita donde vives? ¿cómo es? como que la casa grande ya quedó muy lejos la casa grande quedó lejos ¿y ahora dónde vives? ¿cuál es? ¿cuál es la casa grande? ¿cuál es la casa grande? ¿cuál es la casa grande? ok ¿cómo se fuera una casa anexa a la casa grande? ok pero como es la casa grande ya no ¿ya no la habitas? no ¿llevas una vida pasible? Parece que sí Ahora ve al final de esa vida Y dime, ¿cómo es que muere tu cuerpo ahí? En una cama En una cama En un viejo ¿Con quién? ¿Estás solo? Solo ¿Tu muerte es apacible? ¿Tranquila? Sí ¿De qué mueres? La edad La edad En esa vida, Arturo ¿Padeces alguna enfermedad? No Bien Ahora que tu cuerpo ha muerto ¿Significa que vas hacia la luz? Sí, me siento bien ¿Hay alguien que te acompaña cuando mueres? Siento una mano, no sé quién es ¿Doltea? Mi esposo ¿Fue por ti en espíritu? Sí ¿Sí o no? Va conmigo Va conmigo Mira qué bonito ¿Y hacia dónde van? Arriba al cielo Arriba al cielo Bien ¿Estás contento de que ha ido por ti? Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿A qué fuiste? ¿Cuál fue el aprendizaje? Paciencia Paciencia El aprendizaje La paciencia ¿Lo lograste o te faltó? Supe esperar ¿Cómo? Supe esperar Supe esperar Bien Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quisieras dar? Arriba En esta vida actual Amor Amor ¿Puede? ¿Cómo? El amor Lo puede hacer El amor Lo puede hacer Lo vas a lograr Lo vas a lograr ¿Sabes a qué se está refiriendo? El matrimonio El matrimonio Mm-hmm Si Uno Uno Cuenta ¿Te dice algo más? No Ahora, Rigo, dale las gracias a Arturo Gracias a Arturo Por el mensaje tan bonito que recibiste Por tu mensaje tan bonito Y revisa por favor Si de esa vida hay alguna cosa que esté afectando De alguna manera Tu vida actual Si algo de allá está afectando lo de acá Desconfianza La desconfianza Por otras mujeres Igual ¿Me quieres explicar un poco mejor para entender? Que tanto allá en aquella vida como en esta Mujeres de por medio Interfieren en la relación También en aquella vida hubo mujeres de por medio Ahora que te das cuenta ¿Tú quieres corregir eso? Ya es tiempo Sí, ya estoy cansado Bien Si ya es tiempo Y ya estás cansado de todas esas situaciones Hoy es el mejor momento de elegir ¿Cierto? Sí Bien Todas las cosas funcionan mejor Cuando damos No solo cuando pedimos Las relaciones de pareja es así Un constante compartir Un constante dar Pero también pedir Los límites No los debemos de poner nosotros solos Por elección Como este que hoy eliges Convencido de estar cansado De ya no querer más eso ¿Cierto? Sí Bien Digo desde esa Desde ese lugar donde se encuentra Arturo Le quieres pedir que por favor solicite Permiso a la luz Para llevarte A donde se originan Las dolencias de tu cuerpo Arturo Puedes pedir Permiso a la luz Para que me lleven A donde Me lleven A donde Me lleven Desde el cuerpo Sí Bien 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 Un abrazo Ahora Un cate amarrado Mi espalda Un mecate Amarrado Mi espalda ¿Por qué? Voy jalando Voy jalando Ok Revisa que estás jalando Puedes flotar sobre esa escena Para que te sea más fácil ¿Qué vienes jalando? Una carreta con Parreles Carreta con qué Barriles de pólvora Con barriles de pólvora ¿Y por qué tú? ¿No hay caballos? Castigo Es un castigo ¿Por qué te castigan? ¿De qué se te acosa? Robo Robaste ¿Ahí eres hombre? Hombre ¿Y qué fue lo que rogaste? Fruta Dime Es una época antigua ¿Qué años hay? ¿Cuál? 1853 ¿Cuál? ¿Me viene ese número? ¿Cómo? ¿Me viene ese año? Está bien Fruta la joven En la canasta En mi casa Mis hijos Hoy Es Los mismos dolores que ahorita Los mismos dolores que ahorita ¿Te los genera ese castigo o algo más? Sí Es el halal Ok ¿Eres muy pobre ahí? Sí Por los shorts y chanclas Solo shorts y chanclas Pero muy fuerte ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte? Estoy fuerte Muy bien Mira los ojos de esa familia Y dime si están presentes en la vida de Rigo Dicen que los ojos son las ventanas del alma Y a través de ellos nos reconocemos Mis ojos cuando estaba chico ¿Reconoces los ojos de esa esposa en alguien más aquí? En la vida de Rigo Muy bonitos Grandes Tapatíos Tapatíos ¿Están presentes en la vida de Rigo esos ojos tapatíos? Ya los he visto Busca a través del tiempo de esa vida Busca ¿Dónde más Se originan los dolores De Rigo? Encuentra Ese zumbido en la cabeza ¿De dónde viene? ¿Ya lo encontraste? No me identifico Bueno Ahora que has encontrado el dolor en tu espalda Ahora que ya sabes de dónde viene Dime ¿Cómo se llama ese hombre Que por robar frutas lo castigaron así? ¿Cuál es su nombre? Vicente Muy bien Vicente ¿Y qué nacionalidad tienes? Mexicano Mexicano Ok Ahora que ya sabes de dónde vienen esos dolores De ese castigo, de esa vida Ya puedes dejarlos ir Rigo Esos dolores pertenecen al aprendizaje de Vicente A su experiencia A su experiencia No suelta No suelta No suelta No suelta Ya sabes cómo funciona Ya sabes cómo funciona Te puedes adelantar un poco más Ir lento Ir despacio Llegame con tanto ¿Qué está pasando ahí? Pero no me veo nada Con pareja ¿Estás solo ahí? Sí ¿Te gusta estar solo o no? Me siento tranquilo Bien Regresa un poco Un poco Despacio Regresa Regresa muy despacio Y sitúate en el momento en que está el castigo Está esa cuerda amarrada a tu cuerpo Estás jalando la carreta Ubícate ahí Y dime ¿Tienes familia? ¿Hijos? No Ahora sí Adelántate un poco más Puedes ir rápido O despacio Y dime ¿Vives solo? No veo a nadie más ¿Te gusta la soledad? ¿O la sufres? Siento tranquilo Estoy tranquilo Bien ¿Y ahora como cuántos años tienes ahí? Muchos números ¿Qué significa eso? Más diferentes tiempos No Todo igual ¿Me quieres explicar un poco mejor? Para entender Todavía me vienen números Ok Pero sin ningún significado Como que aparecen Aparentemente Aparentemente Se van Adelántate un poco En la vida De Vicente Ese hombre solitario Y busquemos otro momento importante ¿Cómo que hacían números? ¿Cómo que me dedicaba a hacer números? ¿O contaba? Me dedicaba a hacer números Contaba Como si ibas al conteo de algo Bien ¿Trabajas para alguien? Como que cuando jalaba los barriles alguien venía arriba, como un capataz Ok, ahora adelántate un poco más en esa vida Y dime, ¿qué está sucediendo ahora? Ahora yo soy yo, ¿me veo bien? Como que ahora yo soy encargado de una oficina, bueno ¿En la vida de Vicente? Sí Bien ¿Sigues sin tener familia, hijos? Sí Adelántate un poco más y veamos qué sucede Ya está saindo Está todo en blanco Ve a la... a los últimos días de Vicente Ve al momento en que muere su cuerpo Ubícate ahí y cuéntame, ¿cómo sucede eso? Igual Todo igual Igual te refieres como a la anterior vida Sí ¿En la cama solo? Sí ¿Con una muerte apacible? Triste Una muerte triste ¿Por qué es triste? De soledad Revisa, Rigo, si de esa vida viene el miedo a la soledad Sí ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo tiene un porqué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Ahora que ya te das cuenta de dónde viene ese miedo a la soledad Que es de esa vida de Vicente Ya la puedes dejar ir La experiencia de Rigo es otra El aprendizaje es otra Permite que eso se vaya Me duele la garganta Revisa si eso también viene de otra vida ¿De esa misma vida de Vicente o no? Reprensión También viene de ahí No viene más recuerdo Entonces permite Que se vaya Lo que es de Vicente Que se lo lleve Eso no es tuyo Y dime Vicente ¿Ya se encuentra en la luz? Cuando muere ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? Sí Bueno Desde esa dimensión de luz Vicente Si el universo lo permite Revisa esa vida Dime Dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A estar solo A estar solo A estar solo Bien ¿Lo lograste o te faltó? Sí Muy bien Desde esa dimensión de luz Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Rigo? Es tu misma esencia No estás solo No estás solo No estás solo No es bueno Te amo Me quieres pedir a Vicente Que por favor retire Lo que le corresponde a él Ese dolor en la espalda El miedo a la soledad Que se lleve eso Que no es de Rigo Vicente Te puedo llevar Te abro la espalda Este miedo a la soledad Sí Excelente Entonces entregale eso Ya Lo siento Lo siento Y le damos las gracias Por la ayuda Y por ese bonito mensaje Vicente Sigue tu proceso en la luz Gracias Que la paz del universo Te acompañe siempre Que la paz del universo Te acompañe siempre Y ahora Rigo Encuentra el origen De ese zumbido en tu cabeza Búscalo Permite que tu espíritu Te lleve Donde se origina Ese zumbido Que los doctores No encuentran Razón Ni motivo Uno Viaja a través del tiempo No hay límites No hay fronteras Dos Encuentra Donde se origina Tres Estás ahí Un golpe En la cabeza Una piedra Una piedra Bien Alguien Alguien más Alguien te golpea Alguien te golpea Flota sobre esa escena Y dime Quien te golpea Con esa piedra Escena de Es una época antigua Sí ¿Tú ahí eres Hombre o mujer? Hombre ¿Y quién te ataca? ¿Por qué? Estoy tirado Regresa un poco En el tiempo Y veamos ¿Qué pasó? Creo que Me metí con la esposa Me metí con la esposa Me metí con la esposa Pedro 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 mueres Revisa ¿Por qué estás tirado? ¿Solo te hieren O estás muerto? Me veo Cubriéndome Levantando la mano Para cubrirme ¿Él te sigue golpeando O solamente es una vez? Una vez Y muero Y muero Rigo Ahora que sabes De dónde se origina Ese zumbido En la cabeza Ya lo puedes dejar ir Ya sabes ¿Cuál es el origen? Ese origen Que los doctores No encuentran Ni encontrarían Ahora permite Que pase Que se vaya Y dime ¿Pedro va hacia la luz O ya está ahí? Está viéndolo ¿Está viendo su cuerpo? Desde la luz Desde la luz Bien Pedro Bueno si el universo Lo permite Revisar esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Los prazer Libertina El libertinaje Lo lograste Y te faltó Morí muy joven Bien Y desde esa dimensión De luz ¿Qué mensaje Le quieres dar a Rigo? Ya pasó Ya lo hiciste Ya lo hiciste Todo está tranquilo No lo hagas Ya es suficiente Rigo Rigo le quieres pedir A Pedro Que por favor retire Lo que es suyo Ese zumbido En la cabeza Pedro Puedes retirar Este zumbido En la cabeza Que es tuyo Ucura ¿Qué�� naturally V Beatriz ¿Este zumbido ¿Ya está? No, que la tengo todavía Te amo Yo voy a poner mis manos en tu cabeza Tú pones tu intención La intención de sanar, la intención de estar bien Tu voluntad Y que Pedro haga su parte en equipo Todo es mejor, es más fácil Más fuerte Más fuerte Más fuerte Gracias. ¿Y cómo va Pedro? Como queja a él. Me queja a mí. Recuerda que él debe pedir autorización a la luz. Pedro. Mi autorización a la luz. Mira. Sumida de mi cabeza. Fierta. Como que jala un alambre. Ok. Un cable en mi cabeza. Pon tu intención, tus ganas de cambio. Y recuerda el compromiso es tuyo. Ay, desde acá atrás lo siento. El dolor que está jalando. Lo está jalando bien. El compromiso de dejar esa vida atrás. Esa es de Rigo. Solo y únicamente. ¿Tú te comprometes con eso? Debido al que ya estás cansado Rigo. Sí, ya. Ya tengo toda mi intención. Bien. Pon las ganas de cambio. La decisión. Toda tu intención. Porque un compromiso contigo. Es el compromiso más fuerte. Más serio. Más formal. Contigo mismo, con alguien más. Y ahora, ayuda a que Pedro siga retirando eso. Tu compromiso debe ser real para que ya le sea más fácil. Cabeza, no te ¿Qué está pasando? Siento mucho dolor en el ojo, en el oído. Siento mucho dolor en el oído. Con mucho cuidado, sutilmente. Puedes utilizar algún bálsamo mágico, algún spray que anestesie. Retira con cuidado lo que haya que retirar. Una lo que haya que unir. Separa lo que haya que separar. Cada uno de las partes, todo con mucho cuidado. Por mucho amor, compromiso, alegría. Amor, bienestar, salud, felicidad. Todas esas cosas bonitas con las ahí. Gracias. 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 Y ahora nos despedimos de Pedro. Gracias, Pedro, por tu ayuda. Yo también, Pedro, te doy las gracias. Vale. Por la ayuda de hoy, sigue tu proceso hoy en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre. Gracias. Gracias. Estoy ya del día de hoy. ¿Ya estás? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Las gracias a Pedro. Eso, mira qué bonito. Ahora sí, prepárate, porque vamos a regresar, amigo. Yo voy a empezar a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya en la noche listo para descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada. Dormirás muy profundo. Sentirás el cambio real en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Porque hoy tú lo has elegido. Porque hoy tú quisiste hacer el cambio. Y eso es lo mejor que puede haber cuando alguien está decidido a mejorar. A llevar la vida que uno quiere. En total bienestar, armonía, salud, amor. Lejos de todas esas cosas que te vencen, que te truncan. Que minan tu valor, tu autoestima. Y hasta tus finanzas. Ahora sí, prepárate entonces. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Regresamos al aquí. A la hora. A este lugar en donde estamos. Hazte consciente del espacio. Hazte consciente de todo lo que te rodea. Y regresamos poco a poco. Te sientes bien ligero, como feliz. Sabiendo que el pasado, pasado es. Seguimos regresando. Dos. Tres. Seguimos regresando. Lleva la atención a tu cabeza. Pon mucha luz. Siguiente chakra. Pon mucha luz. Así como tú sabes. Pon luz. En la garganta. Ponemos luz. Equilibra. Balancea bien. Ponemos luz. Ponemos luz. Ponemos luz. Al lado de los genitales. Unimos luz. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Estamos regresando. En total bienestar. Súper feliz. Muy contento. Sabiendo que el cambio empieza por nosotros mismos. Y el ejemplo también. Muy bien. Cinco. Despierta. ¿Y cómo está usted? Bien. Ahora ya encontramos el origen de muchas cosas, ¿no, Rivo? Sí. Qué sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser? No me entiendo, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí. Hiciste un muy buen trabajo hoy. Gracias. Ahora manos a la obra, ¿de acuerdo? Lo que para ti, lo que tú decidas, lo que tú eligas, siempre para mejorar. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Estás contento? Mucho. ¿Listo para escalar la montaña? Claro. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu experiencia? Creo que es muy bueno y te deja aprendizajes. Sí, estoy. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 31 de enero. Ajá. En 1917. En 1917. 1900, yo sé que usted regresa allá con Pedro. Y estamos en... Tomona, California. ¡Gracias. Sí. Sí. ¿Verdad? No.